¿Cómo no ser yo? Invitar a toda la comunidad envigadeña, a sus fuerzas vivas, a sus líderes, a todos los instructores, a todos los empleados inder, a todos los líderes institucionales, a la clase dirigente, a la clase política, a este segundo foro del Plan de Escena al Municipal del Deporte, la Educación Física, la Recreación y por supuesto la Actividad Física. ¿Qué temas se van a tocar? El mínimo vital del deporte, enmarcado dentro de una política pública del deporte y la recreación, cómo garantizar el derecho al deporte, a la recreación, cómo garantizar la participación de las diferentes comunidades, los clubes deportivos, los comités deportivos de las diferentes organizaciones sociales, como Juntas de Acción Comunal. ¿Dónde va a ser el foro? En el Polideportivo Sur de Envigado, en el Coliseo, en el sector de tenis de mesa, en el salón de tenis de mesa, el miércoles 4 de mayo de 8 de la mañana a 2 pm, donde discutiremos y sacaremos muchas conclusiones, acompañados por los técnicos de Indeportes Antioquia y por supuesto por el Grupo Humano del Inder de Envigado, la Administración Municipal, de la mano de nuestro alcalde Diego Gallo. ¿Para qué? Para garantizar y para planear el deporte y la recreación en estos próximos 10 años y tener una política pública clara de este sector tan importante, constructor de paz y tejedor de buenos seres humanos en el futuro próximo de la ciudad señorial.